Música ¡Caíste! 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 Después de ser yo, ustedes se caen todas ¡Caíste! ¡Caíste! Todos pasamos por ese momento que las metas con las arraculas ya suben así ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y por qué se ha tirado? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Aquí te guarda el pecho! ¡Aquí te guarda el pecho! ¡Este guarda la espalda! ¡Aquí te la mostriste! ¡Ah! ¡Aquí te la mostriste! ¡Incidia! Palabras del Catrín para toda nuestra audiencia, Samarindo se ve. Dios mío, parece maravilloso. ¡Ah, Samarindo se ve! ¿Qué onda ahí? Bienvenidos a una transmisión activa. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. El de Colombia, ¿no? Sí, sí, sí. Dice que eres el mejor bailarín del parque. Sí, hermano, yo no sé. Yo no sé, y lo tengo que divertirme. Eso, como todo. Gracias, Martín, gracias. ¡Hey, feliz! ¡Hey, feliz! ¡Ven para acá! ¡Hey! ¡Sí! ¡Ven, sim! No tengo ver, pues, ven. ¡Venga! ¡Ustedes son! No lo toman a más. ¡No, no molesten! No, yo no dije así. No, yo no dije así. Yo no dije así, estás de mentiroso. ¿Cómo dice Messi? No, yo les dije, como ellos estaban diciendo que los moteles no se quedan. A él dijo que daban agua, que daban soya. Y le pregunté yo que si tal vez no le daban menta también ahí, como es que todos le dan. ¿Y después están diciendo que yo? Es que la mentalidad es mi culpa. ¡Wow! No, pero ¿y con quién has ido vos Messi? ¿Con quién has ido? No, yo... Yo voy a la mansión. Allí se dan. Allí se dan galiche. Allí se dan galiche. Allí se dan galiche. Yo no lo llevo a tiempo. Allí se dan galiche. Qué bueno. Hola, mi hermano. A ustedes también. ¿Dónde se llama su canal? ¡Vení! 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 ¡No vení! ¡No vení! ¡No tengas miedo! ¡No te va a doler! ¡Vení! ¡Vení! Es chiquita. Es chiquita. Es chiquita. ¡Vení! Vviérate. hoy soy agente del campo para ponerlo en cintura a usted lo dejo a usted me encanta que me deje vaya cita esto que no te voy a amar así me hizo la imagen hay que publicarlo dígame cuando feliz 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 perdón feliz ¡Qué pásenle! ¡Gracias! ¡Happy Birthday! ¡Happy Birthday to you! Desde el Parque de Negratá, un adelantazo. ¡Gracias! Para ti, Camila. Que yo sé el día que ustedes han visto los años más de vida. Y sobre todo, para todos. ¡Hey! ¡Pues el ánimo de su corazón! ¡Estamos! ¡Happy Birthday! ¿Cómo dices? Sí, $1,000 dólares para arriba de esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Hey! ¡Vení, bicha! ¡Hey! ¡Vení para acá! ¡Vaya, bebé, sí! ¡Vaya! ¡Yo la voy a defender! ¡Ay, que me quedo mejor! ¡No! ¡Ya me dijeron que te detuve! ¡Vení, te voy a ser famosa! ¿Va? ¡Más todavía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vaya, chau! ¡Vaya, chau! ¡Vaya, chau! ¡Ya tengo! ¡Misitos, señor! ¡Más de los 100.000 suscriptores! ¡Ey, esta mañana que llegué a comprar a realizar alrededor de 10.200 y algo! ¡Importando! Por ahí, mi hermana, mi hermana Bishop, que está en Nueva York, en el espate espiritual. Le digo, mira, haz esto. Y ya vas a ver. ¡Haz en los 100.000! ¡Haz en los 100.000! ¡Haz en los 100.000! ¡Cuatro horas, primero, 200.000 suscriptores en solos! Y esto, pues, va evolucionando. ¡Ah, mamacita, buenas tardes! ¡No lo había dicho! ¡Estamos! ¡No lo quiere ignorar! ¡Ya viene! ¡Ya viene la institucional! Bueno, ¿cómo le dijo? ¡Yoyey! ¡Yoyey! ¡Mmm! ¡Este bicho es lo que anda buscando que le salte un coito a aquel, va! ¡Sí! ¡Más, más, más, más chiquito! ¡Más, más, más, más chiquito! ¡Más, más, más chiquito! Entonces, sábado, ¡hoc! Vamos a tener la celebración de los 10.000 suscriptores de Iván tu amigo. Va a estar aquí en la Academia de Jógena. ¡Adiós, amiga, aquí! Con su alenco artístico. Compartiendo la pista de baile que tenemos improvisada aquí en la esquina del Parque Mutano. Y, ¡ay! ¡Adiós, amiga! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, amiga! ¡Adiós, amiga! ¡Adiós, amiga! ¡Te voy a dar café! ¡Este ya no le oigo por eso! ¡No! ¡Ya piensa cuando vayan en el bus para que de repente... ¡No, y la pinta aquí está pedindo chingar! ¡Ya no vas a ir por elogado! ¡Ah, pues sí! ¡Para que no crezca, no! ¡Todo bien! ¡Está ahí, Guido! ¡Está ahí, Guido! ¡Todo bien! Bueno, primeramente yo, vamos a comenzar con eso de las 3 y media de la tarde. Fue la hora que yo, como en realidad, comienzo aquí a amenizar. Pero vamos a hacer el cerebro acá. ¿Está mi tóxico? ¿Está mi tóxico allá? ¿Al dos por uno estás, Messi? Sí, ¿está mi hija? Este es más grande que yo. ¿Está pelotona? ¿A dónde es tu hija? ¿A dos por uno? ¡No! Como dije, Pili, la pared está veleada.